Yo soy Eduardo Cid, fisioterapeuta, dueño de la clínica fisiopostural en Ourense y ahora nos dedicamos un poco a esto de la neuromodulación, a esta clínica le hemos dedicado bastante a esto y tenemos un poco de todo en la clínica, me imagino que como en casi todas, tenemos yoga, pilates, terapia manual, la neuromodulación ahora y sobre todo tenemos pacientes de edad avanzada, problemas de sueño, problemas de ansiedad también bastantes, en Galicia los problemas artrósicos y demás, pero bueno en general sí que nos piden mucho temas de sueño, problemas de sueño, se ve que la gente ahora con todo esto de la pandemia el sueño les ha afectado bastante. Mis pacientes en general valoran mucho sobre todo la terapia manual, no les gusta mucho el tema máquinas, me imagino que es un poco generalizado eso, la gente viene a que les toques por máquinas, entonces bueno con la neuromodulación también intentamos integrarlo un poco dentro de una terapia manual, un poco combinado también y parece que va funcionando bastante bien, la verdad que estamos contentos, la base de todo realmente me parece que a través de ahí se pueden tratar prácticamente todas las patologías evidentemente cáncer y demás, a lo mejor no mucho, pero bueno patologías más enfocadas a nosotros fisioterapia, patologías musculoesqueléticas, dolores crónicos, me parece que funciona muy bien nos da un apoyo muy grande, sobre todo pacientes que se nos complican a veces, entonces bueno parece que nos va funcionando muy bien. Hay que aprovecharla, la tecnología que se nos presenta en este caso, noto otros muchos también, pues son tecnologías que los fisios tenemos que aprovechar para quitarnos sobre todo trabajo físico de encima de nosotros y poder ayudar un poco más al paciente de una forma más general, no solo físicamente. De esta en concreto el tema del sueño, me parece que es un aspecto importantísimo, a día de hoy estamos viendo en clínica muchos compañeros y yo lo hemos hablado, la gente tiene muchísimos problemas de sueño, no descansan y claro eso genera también dolores y malestar y demás, para mí eso es fundamental. Tenemos una relación pero muy grande entre la recuperación de dolores, de patologías con el tema del buen descanso en general. Bueno, llevamos poquito tiempo con la tecnología NESA pero sí que tenemos una señora en concreto que la verdad no recuerdo muy bien su edad pero bastante mayor, que llevaba mucho tiempo con unos problemas de sueño muy graves y unos dolores crónicos en la región lumbar y la verdad que lleva un mes y poco con nosotros, unas dos, tres veces sesiones semanales y la verdad que la señora está muy contenta, ahora bueno, ahora se me ha ido de vacaciones a la playa, dice que está maravillosamente, así que ese es el caso así más tal, porque como llevamos poco tiempo tampoco tengo mucho más, de momento estamos contentos. Bueno, ahora mismo está más o menos, está empezando, entonces bueno, tampoco te sabría decir muy bien si rentable es o no, pero bueno, en principio parece que sí, nos está dando buenos resultados, entonces la gente va preguntando cada vez más y tal, entonces parece que vamos avanzando con eso también. Orense es una ciudad muy pequeñita, entonces es mucho más importante quizás el boca a boca que la cartelería o que lo que puedas hacer de publicidad, televisión, radio, demás. Allí el boca a boca, mi clinic es un barrio pequeño, entonces bueno, con que a uno le funcione tengo clientela para el resto de mi vida. Ahora mismo yo creo que afectaría bastante, bueno, por ejemplo, sobre todo los pacientes que vienen específicamente por ella, evidentemente dejarían de venir y luego aparte hay otros que sí que le están preguntando mucho y seguramente me afecte bastante en tema económico y bueno, luego lo que les puede afectar a los pacientes es el abandonar una terapia, pero bueno, eso ya es más cosa de ellos que mía. Sí, me parece que la verdad que, bueno, no sois los primeros que venís a ofrecerme distintas máquinas o distintas terapias y la verdad que a mí por lo menos me habéis convencido. Me parece que es una terapia muy útil, muy nueva, la gente no la conoce, entonces bueno, hacéis muy buen trabajo de publicidad, sobre todo de explicarnos a todos cómo funciona, qué es lo que hace, eso me parece que está muy bien hecho. Y luego dais mucho apoyo logístico también, mandáis mucha publicidad a las clínicas que adquirimos la máquina y me parece bien. Va funcionando muy bien. Sí, sí, bueno, lo he hecho ya. Pero sí, sí. De momento, bueno, en Orense me la quedé yo solo durante un año, lo hablé con la empresa y eso, como es pequeñito, dijimos, bueno, una especie de exclusividad un año y luego ya veremos, a ver, tengo compañeros que estudiaron conmigo que también estaban interesados y quedamos en eso. El año que viene ya veremos de implantarla en más sitios. Bueno, tanto como cambiar el mundo, no lo sé, pero que va a ayudar mucho el estado de ánimo de la gente, estoy seguro, porque ya solo la calidad del sueño ayuda muchísimo. La gente ya se ve más contenta, incluso han dejado pastillas a algunos pacientes que estaban tomando pastillas psiquiátricas y tal. Entonces, bueno, parece que podemos ayudar bastante. El éxito es, en esta profesión, poder ayudar a los pacientes, que los pacientes estén contentos y, bueno, evidentemente el éxito económico también. Poder vivir de esto sin pasar grandes penas. Por lo demás, yo creo que, sobre todo, son los pacientes. La satisfacción que da un paciente cuando se va contento, cuando luego te comunica que le va muy bien la terapia, que sigue bien después de un tiempo, eso para mí es lo más satisfactorio.